Es momento de cambiar tu foto de perfil, en este vídeo te mostraremos cómo hacerlo y al final te compartiremos otras ideas más que te encantarán y que podrás usar en todas sus redes sociales así que te ilustraemos un paso muy muy importante antes de empezar este tutorial será la fotografía que usaremos aunque sea desde los hombros para arriba ten en cuenta de tener una buena iluminación que será esencial para las sombras también como vamos a agregar este efecto de doble iluminación tener una foto mostrando un poco el perfil le dará un mejor resultado también puedes probar en usar varios accesorios quizás gafas alguna gorra aretes piercing e incluso con el tema del outfit el fondo realmente no importa porque no lo usaremos pero estos detalles que te acabo de mencionar sumarán mucho al resultado final lo importante es que tengas una muy buena fotografía y no sólo cualquier fotografía lo vamos a usar como foto de perfil por eso tiene que ser perfecta como viste aquí nuestro modelo nos envió varias fotos y al final nos quedamos con esto como segundo paso lo vamos a convertir en un vector y acá en nuestro canal tenemos un curso de 5 vídeos donde aprenderás a crearlo y está bien detallado como será el delineado el color las sombras y detalles finales usando solamente el mouse para que tú también puedes conseguir algo como esto mira como hemos jugado con la ilustración agregando otros detalles lo cual es divertido poder explorar otras opciones y así darle otro estilo a la ilustración ahora lo que se viene es bastante emocionante en illustrator abrimos la ilustración por si lo cerraste y acá simplemente venimos a archivo exportar y exportar como seleccionas la carpeta a donde quieras exportarle le pones un nombre y le damos a exportar después abrimos nuestro programa photoshop clic en archivo nuevo y ponemos una medida de 1500 píxeles por 1500 a una resolución de 150 y lo demás lo dejamos como está clic en crear y después arrastramos nuestra imagen que habíamos exportado previamente y presionamos enter ahora este paso es importante nos vamos a este icono y color uniforme escogemos un color más o menos este seleccionamos nuestra herramienta círculo hacemos un clic mantenemos presionado y seleccionamos hasta el círculo y soltamos el clic después hacemos otro clic en la pantalla y ponemos 1500 x 1500 o sea el tamaño que habíamos usado al inicio y con la herramienta selección intentamos moverlo al centro ahora en nuestro panel de propiedades si no lo tienes ve a ventana y busca propiedades acá ponemos un relleno blanco y quitamos el color al trazo y ocultamos esta capa después hacemos un clic en la máscara de acá este cuadro blanco de acá y en el teclado mantenemos presionado control y hacemos un clic aquí para tener una selección del círculo escogemos el pincel con un color negro y pintamos en el círculo para borrar lo seleccionado le damos a control d para deseleccionar con esto vamos a tener exactamente la idea de cómo whatsapp va a recortar nuestra imagen lo cual es perfecto por por todo lo que vamos a hacer entonces hacemos clic en la imagen presionamos control más t y lo movemos si es necesario puedes también hacerlo más pequeño o más grande lo importante es que quede bien para ti cuando lo tengas le das a enter y listo por un momento ocultamos esta capa podemos renombrarla como whatsapp para organizarnos mejor luego nuevamente le damos a este icono y color uniforme por ahora el color no importa y a esta capa la arrastramos hasta por debajo de la ilustración en la descripción de este vídeo tienes el link a una página donde encontrarás muchas paletas de colores que puedes utilizar para darle color al fondo y una sugerencia mientras buscas el color no pienses sólo en el color para el fondo sino también en los colores para el efecto de doble iluminación es decir este color puede funcionar para el fondo y estos otros dos para el efecto de iluminación o viceversa la idea es que desde ya puedes estar pensando en todos los colores que usarás para este efecto en particular suele quedar mucho mejor un color oscuro para el fondo entonces hacemos un clic en este código y se copiará automáticamente luego regresamos a photoshop hacemos clic en esta parte de aquí y pegamos el código regresamos a la página hacemos clic en otro código y repetimos el proceso hasta que encuentres uno que a ti te guste yo me quedaré con esta paleta tanto el color para el fondo como para las luces creo que quedarán geniales luego podemos agregar una textura al fondo y esto es opcional acá te comparto algunas ideas de texturas que puedes agregarle ahora sí el efecto de doble iluminación hacemos clic en nuestra imagen y nuevamente nos vamos a esta opción y hacemos clic en tono saturación y en el panel de propiedades hacemos clic en colorear para agregar el color primero nos vamos nuevamente al sitio web copiamos el código del color que queremos usar volvemos a photoshop y aquí hacemos doble clic y pegamos ese código pero no pongas ok ni nada solamente nos vamos a fijar en este número de aquí la h de hue que significa tono en mi caso 337 le damos a cancelar clic aquí nuevamente y en tono ponemos ese número que habíamos visto tanto en la iluminación como con la saturación vamos a subirlo un poco para así tener el color correcto y ten cuidado de no subir mucho la luminosidad porque si no tendrás un color muy claro que parezca blanco cuando lo tengas hacemos clic en la máscara y presionamos control y en el teclado para invertir esta capa y verás cómo desaparece ese color después mantenemos presionada la tecla alt y nos ubicamos en esta línea que separan a las dos capas así que nos sale este icono y solamente hacemos un clic verás como acá aparece una flecha para indicarnos esa máscara con esto estamos listos para empezar a crear el efecto y cómo hacerlo y aquí te viene un hack en la descripción tienes otro link a una página web que nos ayudará con este efecto y nos dará una mejor idea de cómo aplicar el efecto hacemos clic en esta parte de aquí y seleccionamos nuestro png que habíamos exportado de illustrator le damos a esta opción y voilà si te da tres luces escogemos una y la eliminamos con esto tenemos una mejor idea de cómo vamos a aplicar el efecto podemos mover estos círculos para saber de qué dirección creemos esas luces en este apartado podemos modificar el color la intensidad y la distancia lo que te toca a ti es configurarlo a como tú desees aunque yo sí te recomiendo que lo subas un tanto a la intensidad de la luz para que puedas verlo mejor cuando lo hagamos en photoshop pero no pienses que nos quedaremos con este como el resultado final porque no podemos comparar algo así con un trabajo manual primero porque se ve súper mal y segundo la calidad con la que vamos a descargarlo pues no se ve nada bien así que no pain no gain hay que trabajarlo para tener un buen resultado esto es solamente para tenerlo como una referencia primero quiero explicar todo esto para los que están usando un mouse si es que estás con una tableta ve a este minuto de aquí abajo ahora el problema con el mouse es que no tenemos presión para controlar la opacidad pero eso no es un problema hacemos clic en esta máscara seleccionamos el pincel y un color blanco clic derecho escogemos un tamaño más o menos así y también escogemos este pincel y bajamos la opacidad al 10% y el truco está en eso cuando hacemos un trazo este será solamente del 10% si hacemos otro trazo subirá a su opacidad si hacemos otro trazo ahí mismo subirá a su opacidad y así sucesivamente con la imagen de referencia lo que haremos es pintar toda esa área en un solo trazo es decir no sueltes el clic y pinta por toda esa área mira aquí cómo quedó este primer trazo todo esto está en un 10% si volviéramos a pasar el pincel por ahí subirá a su opacidad es decir el color se verá más fuerte entonces la idea es agregar más trazos en donde haya más intensidad de luz según veamos en la fotografía que habíamos descargado en la parte donde no hay tanta intensidad pues no agregaremos más trazos así que con la misma opacidad y quizás en un tamaño más pequeño hacemos lo mismo pero ahora en zonas donde esa luz se refleja aún más lo que te comenté hace un momento cuando terminemos repetimos el proceso un tamaño más pequeño agregamos una sola pincelada en esas zonas donde el color esté más fuerte y así sucesivamente juega muchísimo con el tamaño del pincel a veces te tocará hacer un poco más grande para igualar el color en ciertas partes o a veces puedes hacerlo más pequeño para darle más intensidad en otras partes recuerda ser muy observador e ir corrigiendo esos detalles y si quieres borrar algo simplemente cambias al color negro en esta parte de aquí y puedes corregir lo que necesites y ya cuando estés listo para hacer luces más fuertes puedes subirle la opacidad a un 25 o 30 por ciento y así darle más intensidad al efecto con el mouse puede ser un poco lioso pero si es posible puedes ver que acá está quedando bastante bastante bien pero si estás pensando en comprarte una tableta gráfica y no sabes cuál mírate este vídeo que es la tableta que yo estoy usando actualmente seguro que te gustará cuando termines y quieras hacer el otro tono pues harás exactamente lo mismo ya que el proceso es exactamente igual para este icono tona saturación colorear lo modificas al color que quieres control y le haces una máscara de recorte y vas pintando con el pincel primero en toda la zona y después en donde haya más intensidad todo lo que habíamos hecho antes con el primer color cuando termines ve a este minuto para seguir con el proceso porque ahora vamos con los que tienen tableta gráfica para ustedes el proceso será más rápido porque sacaremos provecho de la presión que podemos hacer con el lápiz estamos en esta capa con un color blanco verdad seleccionamos el pincel y hacemos clic derecho y seleccionamos este penúltimo pincel que tenemos acá abajo flujo y opacidad de presión con este pincel no solamente vamos a poder controlar la opacidad sino también el tamaño mientras más presionamos más intenso más grueso y fuerte va a ser el trazo que hagamos si por alguna razón no tienes este pincel lo cual lo dudo mucho selecciones este otro de aquí y después haces clic acá y con eso vas a regular la opacidad dependiendo de la presión que hagas entonces con el pincel a un tamaño más o menos así empezamos a pintar primero por todas las zonas donde veamos que afecta esa luz claro haciendo una presión suave para no darle mucha intensidad ese será como la base con la que partiremos luego hacemos más trazos controlando esa presión y dándole más intensidad o sea haciendo un poco más de presión en esas partes donde la imagen nos lo indique la clave con la tableta gráfica está en saber controlar lo mejor posible la presión que le des a lápiz y nos quedó de esta manera si ves que estas luces están un poquito fuertes puedes bajarle la opacidad ahora vamos a darle un toque más de color seleccionamos esta capa y presionamos control más j para sacar una copia presionamos alt para ponerle como máscara de recorte luego eliminamos esta máscara y creamos una nueva le bajamos la opacidad quizás a un 20% escogemos el pincel pero ahora con un color negro y con la opacidad al 100% y pintamos el lado contrario del color con esto le hemos dado un poco más de color al efecto y repetimos igual con el otro lado una vez que hayas terminado con todos los retoques de luz vamos a terminarlo nuevamente nos vamos a este icono y seleccionamos color uniforme acá podemos escoger el color que desees para este círculo que se verá alrededor de tu foto de perfil yo probaré este por ahora porque lo podemos cambiar después si es que queremos le damos a ok ocultamos por un momento esta capa activamos la del elipse presionamos control más t y le reducimos el tamaño puedes mantener presionado la tecla alt para reducirlo de todos los lados lo dejamos más o menos a este tamaño ocultamos nuevamente este elipse activamos esta capa y otra vez hacemos clic en esta máscara mantenemos presionado control y hacemos clic en el elipse usamos el pincel con el color negro y pintamos todo este círculo y control de para de seleccionar si es necesario puedes nuevamente retocar la posición o hacer más grande o más pequeña la imagen regresamos otra vez al elipse lo activamos y en propiedades quitamos el color al relleno y ponemos un trazo con el color que más te guste pero ten en cuenta también que combine con toda la ilustración en mi caso voy a usar un blanco y en tamaño podemos poner un 7 y ahora sí ya para el último paso nuevamente usamos la herramienta elipse y creamos un elipse más o menos de este tamaño en esta parte en propiedades quitamos el trazo ponemos un relleno con el color que le hayas puesto en ese lado mantienes presionado alt y lo hacemos máscara de recorte con el elipse repetimos el mismo proceso para el otro lado si deseas le das a control más t para mover el círculo o hacerlo más grande puedes bajarle la opacidad también si es que así lo quieres y así es como obtenemos esta ilustración lista para usarla en todas nuestras redes vamos a archivo guardar como guardar una copia y el formato ponemos png lo pasamos al teléfono abrimos el whatsapp ponemos cambiar imagen seleccionamos la imagen y podrás ver cómo hace este recorte perfecto y es genial también porque va a pasar lo mismo con facebook instagram pinterest o cualquier otra red social y aún no acabamos con esta ilustración tienes una infinidad de otras cosas que puedes hacer fíjate en estas dos ideas sencillo no o qué tal probar con otros colores tanto para el efecto de iluminación el fondo y el mismo filo circular genial verdad y a veces menos es más una frase muy popular en el diseño qué tal algo sencillo sin muchos detalles y fondos muy neutros y si hacemos de un solo color mírate estas dos ideas o qué tal de dos colores simplemente se ven increíbles incluso podríamos jugar con los modos de capa y conseguir otros resultados inesperados las posibilidades son muchísimas el límite para la imaginación sólo la pones tú quieres darle un fondo más increíble acá tenemos una lista con otros vídeos para que consigas un fondo increíble esperamos que este tutorial te haya servido muchísimo no olvides dejarnos un comentario y darle like a este vídeo y si es que no lo estás suscríbete al canal para seguir viendo más vídeos como estos soy de ilustraria